bienvenidos una vez más a tres cosas en la red a continuación vamos a saber cuáles son las principales tendencias los vídeos virales a través de las redes sociales aquí en tres cosas en la red y ustedes recuerdan la artista de europa que dibujaba excelentemente como si fuese real pues ha escogido la nueva fotografía en que inspirarse se trata de nada más ni nada menos que el colombiano james rodríguez cual fue dibujado aquí como quedó paso a paso y los seres humanos buscamos muchas maneras de ingeniarnos las para poder realizar nuestro hacer diario pero vaya forma de ingeniarse las este hombre vean ustedes varios buscaban la forma de subir a esta motocicleta al bus para ser trasladada y este hombre decidió subirla en su cabeza vean ustedes increíble y 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 si de mascota se trata educarlas siempre es un privilegio pero para que sean pequeños ladrones no creo que sea conveniente como este vídeo el amo de estas tres mascotas le da su respectiva comida pero cuando de la orden ellos proceden a disfrutarla pero miren lo que pasa el pequeño ladrón se llevó el banquete de los tres y 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 como arroba canal ceneciarauca también nuestra página web oficial www.canalseneciarauca.com Nos vemos en una próxima oportunidad con más Tres Cosas en la Red Esta noche en Tres Cosas en la Red tenemos los últimos videos virales que son tendencia a través de las redes sociales ¡Ya venimos!